¿Qué juego el que estamos viendo? Empatados en la novena. El pitcher se prepara, pero no se ponen de acuerdo y es el envío más importante del juego. Y dime, ¿cómo quieres el envío? Lo quiero rápido y seguro. Lo que tú necesitas es Boss Money. ¿Boss Money? Sí, con Boss Money te envío dinero rápido y seguro y con las mejores tarifas. Eso es lo que necesitaba. Baja la aplicación Boss Money y tu primer envío de dinero es gratis. ¿Y lo que están haciendo? Enviándole un dinerito a nuestras madres. ¡Gracias!